Caminas sin medirte por un mundo digital Porque uno nunca sabe lo que vas a encontrar Los chicos que te dicen No, ya nena que bonita estas Sin siquiera conocerlos te puedes achatear Y empiezas a navegar por el espacio federal Conoces muchos chicos, eres mi chica virtual Perdida en el tiempo ya tú como solo quieres estar Sin saber a ciencia cierta en lo que quieres llegar Me miras, yo te pido que nos veamos este próximo fin Y tú solo me respondes con carita feliz Y empiezas a navegar por el espacio sideral Conoces muchos chicos, eres mi chica virtual Y empiezas a nave Y dices, hey amigos, vi tus fotos y ahora te mandas un poco más Qué feliz que yo me siento de poderte encontrar Conocí tantos chicos sin siquiera podernos tocar Ay, mira lo que pasa en este mundo virtual Y empiezan a navegar por el espacio sideral Conozco muchos chicos, yo soy tu chica virtual